La iniciativa fue de los organismos, de las organizaciones de derechos humanos, también el observatorio y la subsecretaría de derechos humanos, no solo el observatorio. Bueno, creemos que es importante manifestarse hoy porque en realidad es muy grave lo que ha ocurrido y tenemos una historia, en función de esa historia y de la memoria de lo que pasó, es que nos inquieta realmente y creemos que tenemos que estar presentes como una manera de manifestar nuestra preocupación por el hecho. Es un desaparecido en democracia con fuertes sospechas de que se lo llevó la gendarmería. Entonces, ¿cómo no vamos a estar preocupados? En realidad nosotros empezamos a manifestarnos ayer, sacamos un comunicado que creíamos que era necesaria la manifestación pública, más allá de que acompañamos la lucha de todos los organismos de derechos humanos, nosotros por supuesto como representantes del Ejecutivo y consultado con el Intendente nos pareció apropiado también sumarnos a la manifestación. Y hoy concentrarnos en la plaza central de nuestra ciudad porque creemos que Río Cuarto también ha sido abanderada de esto, a nosotros nos acompaña la sociedad de Río Cuarto en políticas que ha tomado desafortunadamente decisiones el gobierno nacional y por supuesto como responsables de esta desaparición forzada, nosotros nos obligamos a todos los activistas de derechos humanos a acompañar en esta lucha. Creemos que tenemos que reclamar firmemente la prisión con vida de Santiago Maldonado, creemos que y hacemos responsable al Estado y por lo tanto nuestra obligación y nuestro deber más allá de nuestras convicciones políticas es acompañar esta lucha. ¡Gracias!